este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo el de la escopeta yo creo que me ha salvado porque me estaba campeando uno y la ha matado hay cinco ahí lo tenemos y al lado y yo no tiene huevo ahora está ahora está ¡Apastad, culebrilla! ¡Te quiere marcha, marcha! ¡Quiere marcha! ¡Vamos a darle marcha! ¡Oh, uh! ¡Estás bien! ¡Estás bien, vecino! ¡Voy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos a la base! ¡Oh! ¡Bum, bum! ¡Vamos! 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 ¡Se viene! ¡Se viene a doble mucha buena pega! ¡Se viene! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Me mata la cara! ¡Mierda! ¡Joder! ¡No se leِmmetra! ¡N"- por culo y ahora no me puedo pegar joder no me puedo pegar las paredes no las he mejorado esto está a 100 de vida ah vale voy a mirar una cosa antes de irnos ah pero esto va a volar si queda eh bro moto pico si queda esto dentro me falta ese techo que está a 100 de vida y vamos a ver lo que hay arriba que no lo he visto corre corre para dentro te lo llevamos para allá si tenemos el aeropuerto aquí al lado mira compañero mira lo que hay aquí mira lo que tenemos para arriba oh después lo picamos una pared y listo si pero voy a grifear para que el dueño no venga hostia que alegría escúchame que hacemos yo ahora me voy a poner a cracia jeringa y eso y no vamos quería hacer una petro raidea la casa que he dicho hago pepo y raideamos te he pasado te he pasado por privadito en la casa la miro voy a poner a hacer pepo es nada voy a pillar madera ahora si alguien me cubre cuando se haga de día para activar los ovnos vale mira está en el techo déjame déjame sin miedo son chinos eh sí, sí hello don't shoot, don't shoot, don't shoot, don't shoot don't shoot hello you are camping? ping ahhh te pillas la mitad de bala si quieres mira, es esto y ya es techo pero el techo no sé que será ¡Cone, trata el wasabi, trata el wasabi! Llévate esto. ¿Por qué nos ha matado, tío? Lo estoy viendo en el directo estoy alucinando. Me he quedao loco. Vale, me llevo lo que hay. 50 explosivas, 15 pepas, lanzabetos y un arma. Vámonos para allá para ayudarle. Vamos. Son más, eh. Ok. Llevo yo, Pocah… Bueno, llevo, pero… Un raideo Estoy bajando Bye bye Tome mira, ponselo a tores que se quiere Muerto Toma Compañero A tope, echa al minio ahí a la esquina Va a poner un saco Me ha cerrado, me ha cerrado la puerta Mete la explosiva Mete la explosiva Al atrás H1 Esto lo abro yo entero Madre mía La mejor la HQ No, no, no Se va a romper el techo, eh ¿Dónde está Neylan? ¿Ana par acá? Ya, 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 que os he puesto saco Mira, mira, mira ¡Estoy abajo! ¡Hello! ¡Pomo la cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Me paso! ¡Entro yo, eh! Vale, vale Tengo más pecos 1, 2, toma ¿Vale? Vale, vale Tira un pepo, eh Lo raro es que no tenga saco ¡Uh, que se me ha ido esto para... ¡Uh, cuánto azufre! ¡Cuánto farmeo! ¿En serio? ¿Está bien o qué? Estoy bien, estoy bien, eh Ayúdame un spray a la caja esta Romperme esa caja Vale, compañeros Vale, eh, necesito pepo Toma, van para abajo Vale Ya está Ya está, ya está No me tires más Que se baje uno solo conmigo Venga, bájate tú si quieres Me quedo yo arriba Vale, eh, lo he bondeado Ahí en el gusto ¿Qué necesitas? Quédate ahí, quédate ahí ¿Me tiras pepo? Vale, cuando yo te diga Tienes que piquear, bro Cuatro de vida ¿Tienes explosivas? A la derecha Tengo explosivas, eh ¿Cuántas tienes? Tiene explosivas Toma, toma, toma ¿Cuántas son? Va para abajo Vale, no, no, no Creo que no me da Pero sí, no sé ¿A cuánta vida? ¿Ya? ¿Va al armario? TC Sí, sí, pero aquí está Está a 70, eh, cubre Pues si está a TC No se va a poder chapar Está muy cerca Vale, sí Vale, mira, 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 mira Se acabó el programa de los grades, bro Ya Tiene los grades, ¿no? ¿Qué te dije? 1.200 de petróleo ¿Lo ves? Full laboratorio Bájate un ciclo No, no, me quedo arriba, tío No ¿No te he dicho que venga? ¿Parao? ¿Madera? Eh, 85 de madera Busca, busca la caja de arriba Aquí hay medio cajón de madera Vale, eh, craftate un armario Vamos a probar A lo mejor se puede Están todos muy cerca Para lo menos el núcleo, núcleo Te deja cerrar Mmm, full Está ahí uno escondido Yo creo que uno se ha guardado aquí cosas A ver, es que por ejemplo En el del logro Y faltan cosas en ese cofre Sí, alupe, alupe Tengo el armario Lo pongo arriba ¿Te deja ponerlo? Eh, no, ahora mismo no Vale, espérate Una, dos, ponte lo más centrado posible Va Eh ¿Ya? No, no me deja ¿Y arriba el todo? Voy a mirar Necesito escalera Tampoco ¿No? No Pues ya está Eh, vamos a coger lo más bueno Y un viaje Toma, yo lo doy todo Yo me quedo aquí ¿Quieres lancha Kiko? Eh, eso para defenderte Si te viene cualquier cosa Se le pega un sabón Vale Toma, eh Pilla Cuidado que puede venir gente ya Eh, me cargo yo también, eh Sí, llénate Mira, aquí tienes una linterna, ven No, no, no Espérate, espérate Apago 200 200 200 200 Armario Ahí, ahí, ahí Ahí ¿Para qué quiero yo una torreta con linterna? También Toma, ¿qué quiere? Pepo o motopico Motopico Uno para cada uno Igualmente por fuera no nos pueden subir El motopico el otro lo tiene este hombre Tú tienes el otro motopico ¿Qué pica? ¿Esta de aquí? Échame el otro Sí Metal ¿Tú crees que estará aquí? Dale ahí Pégale Espérate, a ver Esa es la bajada, ¿no? Sí, pero por eso está en el ailo En el ailo, ¿no? Métele un pepo ahí A la puerta chapa Por lo menos para ver si está ahí Vale, le meto a explosión Eh, Kiko ¿Echate para atrás? A ver No, no está Se murieron aquí en el núcleo Cuando tiramos los pepos Queda esta puerta Que no sé a dónde da Será la entrada de la casa Pues nada Vamos a dos viajes Buah, lo que tienen aquí Córdole, madre mía La madera esta No va a venir que te cagas Piedra No viene todo que te cagas, tío Y ha dicho el Equin Que tenemos el TS de madera O sea que Oh, dos molinos El foco y todo aquí Un cajón de... De... ¡Neiland! Dígame Llénate, llenaros Vaya da vieja vosotros Yo me quedo cubriendo Vale Vale Meto lo que tengo aquí Meto el techo, eh Sí, no, no Yo voy para arriba ya Ok, me va a la... Pero lo que es que no veo Es la entrada a la casa No la veo ¿Por dónde entran? ¿Dónde has petado tú Las de chapa ¿No entraban? Sí, pero... Mira No tiene... Ah, vale, ahí Eh Está en la entrada De la casa el pavo, eh ¿La has escuchado? Sí Está entre esa puerta Y la de abajo Yo sigo petando, eh Si quieres Total con el T Un pepo Un pepo Y un par de explosivas Pero explosivas creo que no nos quedan ¿Hay Kiko? Sí Sí, sí, sí Ostras, me Kiko Y un pepo O dos Dos pepo ¿Hello? ¿Hello? ¡Hey! I see you ¡Hello! Hello, my friend ¡Ojo, eh! ¡Ven aquí! ¡No te maté! ¡Ven aquí, my friend! ¡No se atreve! ¡Hola! ¿Es esta tu base? ¿Sí? ¡Va, vay, vay dentro! ¡Va, vay dentro! ¡No te maté! ¡Va, vay! ¡Va, vay, vay! ¡Va! Que te he dicho que entre, hombre Eso yo creo que si nos metemos en la cebolla ¡Me matan! ¡Me matan! ¡No me matan! ¡Son muy malos! ¡Ahora que tengo ahí! ¡Va, sabe! ¿Pero que están fuera o dentro? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Va, vay dentro! ¡El mini se lo corto! ¡Sí! ¡Vale! ¡Me curo! Necesito curarme, eh Vale, te quedas tú arriba Me tiro yo abajo ¿Eh? Ah, pero que ya te lo has cargado todo Compañero, déjanos algo Aparco como un profesional Para matarlos, tío Son ellos, ¿no? No, no, no No, este es ruso Nilken Y un hombre... Estos son los del faro, yo creo, eh Dale ahí A la de chapa del fondo Uy, yo me quito Espera, espera, espera Me meto Yo me quito ¿Cuál es tu? ¿La de la izquierda? La de chapa Del fondo izquierda Esa, esa de la izquierda Esta Vale, 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 vale Le doy Quédate atrás, eh Sí, sí, sí Dale, ¿qué te asegura? ¿Hello? No Me está muy fresco Ya está Esa yo creo que ya no... Esa puerta y otra, eh ¿La apretamos por si acaso está ahí? ¿Te da o qué? Sí, toma un pepo Es que no me quiero quedar yo con las ganas Por si ha movido algo, ¿sabes? Porque había uno dentro, tío Y no lo localizo Eh, Neylan Por esta puerta, cubre aquí Esa Va a ser que salga A ver si no me reviento Vale Voy No, no hay nada Bueno Pero no me quiero quedar con las dudas Eh... Llenaros Llenaros y dar otro viaje Sí, antes de que venga Toma Toma El lanzaquico Lo cargo Y os lo lleváis Toma Toma Yo me quedo aquí Que si está a gustito A ver si viene esto otra vez Me entretengo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!